Ella, en la casa de su abuela, pues, este, siempre pasan cosas raras. ¡Ay! ¿Me escucharon? ¡Eso es como un perro! ¡Fue de allá! ¡Fue de allá! Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal de Picolín y Gallipita. El día de hoy vamos a pasar una noche en una juguetería. Supuestamente esta juguetería está un poco embrujada. Cuando jugamos a escondidas, las trabajadoras nos dijeron que había una niña acá muy chiquita, como de tres años. Buenita, con su vestido rosa y con una chamarra blanca. Nos dio curiosidad y vamos a quedarnos una buchada. Santi, ¿estás listo para esto? Sí. Sí, todo listo. Vale. ¿Para qué no me duermen? Miriam, ¿estás listo? ¡Venga! ¡Yo jugué! Y, por último, la E. Vamos a empezar a explorar y a pasar la noche. Yo voy a ir a traerles dulces y comida para que pasen, ¿va? Va, me gusta seguir. Te las paso. ¡Qué buen servicio! Ok, vamos a empezar. Aparte, ya es noche, por eso ya apagaron casi todas las luces. Solo dejaron estas y las de acá. ¡Venga, pico! Antes de empezar, nos dicen las trabajadoras que le digamos a una niña que si va a jugar con algo, que nos lo tire. Entonces, ¡la niña! Entonces, si hay una niña, por favor, si vas a jugar, no te dices nada. Vamos a empezar por acá. Por acá hay como juegos de cocina. Si no es bien este video, hola. Por acá hay unas, no sé, deben de ser como casas, no sé, como cocina, ¿no? Por acá es como para cobrar en el Walmart. Apenas estoy iniciando, pero no me da tanto miedo, por lo tanto. Lo vi en que no hay muñeca. A mí sí me da un poco de miedo, siento como escalofríos. Vamos a la becha. Vamos a ver, acá no sé qué sea. Es como para animales, ¿no? Es como una minicasita. Este es para cocina. Esta es la niña. Chicos, escuché algo. Sí, de verdad, no estoy viniendo. Vi a la niña para pasar por allá. No te creo. No, mentiras. Yo vi para allá y veo como una piso. A ver, vamos a seguir por acá. Por acá hay como un estejo. Vamos a pasar por allá y esperamos que vaya nada mal. Ok, Leila, va a ser cinco lagartías. No, va a ser diez lagartías. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Parece la niña del aro. Ocho. Nueve. Oigan, ¿no es que no había muñecas? Oh, sí. A ver, está saliendo. No, sí, también. Lo que es la mierda son las bebé. Los ojos se ven muy bien. Miren, acá hay otra. Miren, creo que sí se le mueven los ojos. Ah, no, es que sí se le movió. Oigan, hay otra ahí. Hay otras ahí. Despierta, muñeca. Despierta. Siento que esas muñecas sí te vigilan. Ustedes tranquilos. Imagínense que mañana vengamos y tengan los ojos así. Y nadie los movió. Y de lana. Venga, acá hay unas gemelitas. Ahí está la niña. Oh, sí. Mira. Amigo, what the fuck. Creo que es esa niña la que aparece. Ok, a ver. Ay, ¿quién puso eso? Roy. ¿Qué onda? Sí, me asusté. Ella también. ¿Sí, me asusté? A ver, vamos por acá. A ver, por acá. Mira, si estás aquí, aparece. Nos conseguimos un carrito, ¿no? Por acá hay como, no sé qué sea. Una casita. ¿Qué hago? Oigan, ¿qué hago? Roya. Roya, nos han asustado. Oigan, yo digo que hay que ponernos acá para dormir. Hay que ponerla por acá en la cobija para aquí quedarnos. Oigan, parece que ando viendo a Leila. A ver, presen la cobija. ¿Quieren contar historias de terror aquí? Va, va, va. Hay que contar historias de terror. Ya quedó acá, ya tendimos más o menos. Ahora vamos a acostarnos, a esperar a que mi papá nos traiga la botanita y a contar historias de terror. Digo, está jugando. Es más, por acá está Roy. Hay que traer una muñeca. Hay que ponerla aquí al lado de nuestro lado. Oh, va, va, va. Para que nos cuide. Bueno, esperemos que nos cuide. Traemos la muñeca, chavos. Ok, por acá están. Y creo que mi papá ya nos trajo. Ya nos trajo nuestro alimento. A ver, a ver lo que quieran. Yo pido esto. No, no tengo nada. No, no, la verdad es todo para todos. A ver, vamos a probar una de estas. Vamos a empezar a contar historias. Vamos a empezar a contar historias de... Va, va, va. Yo y la familia normalmente íbamos a unas islas. Era en Baja California Sur. Y ya había unas islas al lado, como de viaje. Y al lado había otra isla como para expediciones. Decían que yo espantaba y me así. Y dije, pues, vamos a ver qué tal. Y lo grabé. Y bueno, ya llegando allá, nos acoplamos cerca de la orilla porque me hace cuenta que el barco llegaba, la dejaba. Y se iba a la isla que estaba más cerca pues porque ahí se dormían los pescadores. Y ya, dormimos la noche. Ya había un árbol seco. Entonces sonaba como... Así, sonaba feo, sonaba feo. Y ya después, este... ¡Ay, no! ¡Sí, no sé! Yo así me asusté. Yo la vez me tocó. Era 20 chavos. Nada más era para asustarlos. Ok, Leila, contarnos una historia de terror. O sea, no es como muy de terror, pero es algo que me pasó. De 100% real. Estaba con una amiga, o sea, donde yo iba, hay unas escaleras, ¿no? Estaba súper arriba, acostada. Y se empezaban a escuchar como si las estuvieran subiendo porque como que se siente la vibración, ¿no? Entonces nos asomábamos y no había nadie. Entonces, en una de esas se empezaron a escuchar pasos pero más fuerte. Así que nos asomamos. No había nadie, o sea, pensábamos que era su prima, pero cuando yo me asomé en las escaleras, les juro, por lo que quieran, que vio como una sombra de una niña como del tamaño de Vale, más o menos. Con el cabello así larguísimo, un vestido blanco, corriendo, pero así muy rápido. Yo pensé que era su prima porque eran como de la misma estatura, pero su prima salió de otra parte, o sea, muy diferente. Y me traumé esa noche, o sea, ni siquiera dormí bien porque se me dio miedo, la verdad. Yo tengo una historia. Había una vez un chamoco que se llamaba chamoco. Y todo lo olvidaron. Había una vez un humano que se llamaba humano. Andaba haciendo pi. Chamoco. Ay, me asustaste a él. Me asustaste a él. Sí me asustaste a él. ¿Quién tiene otra historia? Te lo juro que sí escucha un dinosaurio. Sí, como el ruño, ¿no? A ver, para el cuento tengo una historia. ¿Quién chucho, Alí? No, 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 no. ¿Eso qué? Como una serpiente. ¿Alguien más tiene una historia que contó? ¿Pero qué fue? Imagínense que se empiecen a caer todas las pelotas. No, que se caigan todos esos. Oh, me está dando un montón de miedo. Estos calombrosos en mi espalda. Sí. Por lo que quiera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está sintiendo algo muy raro. ¿Va a pasar algo a cambiar? ¿Nadie tiene otra historia? O sea, tengo una que creo que sí sé, ¿verdad? A ver, va. Tengo una amiga que se llama Lau, un muy fan de estos dos. Ella, en la casa de su abuela, pues, este, siempre pasan cosas raras. ¡Ay! ¿Escucharé? ¡Eso es como un perro! ¡Fue de allá! ¡Fue de allá! ¡Fue de allá! ¡Fue de allá! Obviamente no podemos dejar las papas. A ver, vamos por acá y vamos a pasar por atrás. ¡Se ve horrible! ¡Ven! ¡Se sigue moviendo! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay, no! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa ahorita en la sombra? ¡Ah! 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 ¡A la oficia! ¡Ah! ¡A la bodega! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la pelota se movió! ¡Es lo que digo! ¡Se está moviendo se está moviendo ya una pelota! ¡Ea! ¡Se está moviendo la pelota! ¡No más! ¡Care! Fuera de broma, es una de las veces que más me se ha asustado A ver, todos aquí en formación, así No te creo Si está sonando allá un dinosaurio No, para, pero no te ves Ven, yo ya me voy Todos en bolita, todos en bolita, ¿por qué? Sí, todos hay que estar en bolita Ay, es que me da miedo estar en todos ¡Pérame el perro! Sí, 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 se sacó en alguien ¡Dios! ¡Esta! No, 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 no Me da más miedo porque hablan inglés Vámonos allá ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano, te lo juro! A ver, vamos a pasar por aquí ¿Qué es lo que está allá? ¡Pero qué es! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Bonita! 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 ¡Buenita! ¡Abrazados! ¡No entiendo nada! Cada vez se escucha más cerca. Vamos a meternos a la bodega. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Esa pelota parece que se ha... ¡Ay, Dios! Dale, son cachochitas. ¿Te han visto que no le vas a... Voy a apotear esta pelota. ¿Escucharon eso? ¡Qué miedo que se ha... ¡Aquí es! ¡Oh! ¡Oigan, no! ¡Vámonos a regresar! ¡Qué horrible! Sí, vámonos a regresar. A ver, a ver. ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡No! 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 No entiendo nada. No entiendo nada. ¡No entiendo nada! El dinosaurio me trae a un bus. Es que tengo miedo de todos lados. ¡Ey fue! ¡Ey era el que estaba... ¡Ey! 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 ¡Ey era el que estaba... ¿Qué es eso? El dinosaurio. ¿Pero qué onda? Es que el dinosaurio... No entiendo. ¿Qué onda? El dinosaurio me trae a un bus. ¡Más! No entiendo. No entiendo yo nada. Yo creo que ya hay que acabar el video. Sí, ya. ¡Oh, lo viste! ¿Me entiendes? Ok, pues creo que ya vamos a acabar este video. Esperemos que les haya gustado. Pues bueno, entonces, esperemos que les haya gustado este video. Recuerden dejarles un gran like, suscribirse y activar la campanita. Seguirnos a todos. Le queremos agradecer a Candy Toys por prestarnos este lugar. Y si quieren más videos de estos o que exploremos en otro lugar, dejen el like y déjenlo en los comentarios en qué otro lugar quieren que hagamos. Por suerte, mamá. Pues bueno, esperemos que les haya gustado mucho este video. Recuerden dejarle un like y, por todo, nos vemos en un próximo video y en la próxima aventura. ¡Bye! ¡Suscríbete!